Como ya David, ya me ha hecho toda la presentación así más profesional, voy a empezar un poco con algo más visceral. No sé si conocéis de qué juegos son estas capturas de pantalla, espero que sí, porque si no me vais a sentir como súper mayor o súper freak, pero básicamente estos han sido como los videojuegos que han marcado mi vida, a los cuales más horas ya se he tirado, pero de calle, entonces para mí los videojuegos no han sido una cosa que me haya acompañado siempre, o sea, de manera muy constante, sí que han estado ahí en una forma más de entretenimiento, pues lo que os estaba diciendo, que no es una cosa, a mí no me han agobiado y me he rayado un montón con los videojuegos, haciendo videojuegos desde que era pequeña no era nada, o sea, porque yo lo que siempre he sido es una persona muy creativa, o sea, de hacer cosas manuales, en plan artístico, crafting y todas estas cosas, coser, tuve mi propia marca de ropa, hice desfiles, expuse mis modelos en escaparates de tiendas, bueno, lo típico también que te comporta el hecho de haber estudiado Bellas Artes, ¿no?, que tienes que pintar, dibujar y estas cosas, porque me veis aquí, ¿no?, presentando, hablando de mi empresa. Yo no tengo un background técnico, porque además, cuando estudié Bellas Artes, no había concepto de arte digital, o sea, decíamos todo, o sea, se iba a picar piedra, a tallar madera, y eso, y a pintar con pintura, no había asignaturas digitales, entonces yo soy como un poco ancestral en ese aspecto. Entonces, yo siempre he ido combinando, ¿no?, todo el tema este más académico, ¿no?, de las asignaturas base, con hacer mis chorraditas, mis cositas así de manualidad digital, hasta que en los dos últimos años de la universidad hice el proyecto, ¿el proyecto?, que se llamaba Psychotic Girls, porque yo estuve pasando una mala racha por aquel entonces, y lo que hice fue unas historias, en plan, era un poco así terapéutico, unas historias de unas niñas que estaban así como bastante locas, bueno, el nombre ya parece un poco definitorio, y era todo como muy así, muy, muy turbio, muy, sí, muy, sí, exactamente. Entonces, pues, mezclaban, ¿no?, que eran como, sí, como todo mismo, era como un cuento, que tenía un formato de cuento, con un brochecito, con una muñequita y tal, pero luego las historias eran muy macabras y sangrientas y tal. Entonces, pues, a mis profes les gustó mucho este cambio de dirección que tomé, y cuando tuve que hacer ya el proyecto final, final de carrera, pues hice lo que sería, cogí Psychotic Girls 1, hice Psychotic Girls 2, que es donde veis la foto que sale, que es algo ahí, y ahí ya me vine, pues, muy arriba, y ahí hice no solo las historias, sino que hice ya de todo, porque me puse yo como a investigar cómo se generaba y cómo se mantenía un fenómeno fan. Entonces, el merchandising tenía un papel muy importante en, digamos, en todo el proceso de la investigación. Pero bueno, digamos que lo típico, ¿no?, terminas tus estudios y te tienes que poner a buscar un trabajo. Entonces, pues, después de estar dando un poco, así, un poco tumbos, trabajando en varias cosas, incluida profesora, acabé trabajando haciendo caramelos, que no solo hacía caramelos, también ayudaba con diseño de producto y también enseñaba a otra gente a hacer caramelos, pero básicamente, pues, tenía, pues, mi trabajo que no era estrictamente relacionado con lo que yo había estudiado. Fue en esa época, mientras yo estaba en ese trabajo, que mi pareja, por aquel entonces, que todavía es, se puso a estudiar el máster de videojuegos de la UPC. Entonces, al acabar, pues, también estaba en plan, que hago, que no hago, y me dijo, ¿sabes qué podemos hacer? Pues, podríamos hacer algo juntos y así, pues, cogemos tus historias de las niñas estas locas, que esto tiene material, esto tiene mucho potencial, lo cogemos y lo transformamos, adaptamos a videojuegos. Y entonces fue cuando, digamos, fundamos, de manera así, caserita, Bango Protocol, él y yo, en casa, mientras estábamos, pues, cada uno en sus curros, y en nuestros ratos libres y cuando podíamos, pues, íbamos haciendo, pues, el que sería, pues, nuestro primer juego, que fue Mecánica. No sé si lo conocéis. No. Me lo imaginaba. No pasa nada. No, no somos tan famosos. Pues, Mecánica es una aventura gráfica, ponla en clic, que va de una niña que está un poco harta de cómo es el mundo, no le gusta nada y, a ver, cómo lo digo, para hacer un poco después. Y durante su aventura va a tener que conseguir cosas para poder construir algo para terminar con todo lo que nos mola del mundo. Básicamente esta es la premisa. Entonces, cogiendo de base que estábamos haciendo una aventura gráfica que no es la panacea, ¿no?, de la innovación en videojuegos, pues, cogimos como pequeños elementos diferentes que pudiéramos nosotros como darle un poco el toque, la vuelta y que eso se siguiera adaptándonos, pues, a un equipo de dos personas que seguía currando en casa. Entonces, por ejemplo, nosotros le añadimos el sistema de, digamos, que tenías tú para moverte, para saber a dónde tenías que ir, es un shopping list, con lo cual tú puedes, esto acompañado a que el mundo es prácticamente todo abierto, tú puedes elegir con qué orden quieres realizar las misiones. O sea, te puedes montar, digamos, una narrativa a tu medida. Luego también le añadimos un sistema de pistas que es a base de que la niña lleva una petaca en la mochila y cuando necesitas, pues eso, estás atascado así, le das, y ella lleva un tragazo y de la borrachera que pilla, pues, te suelta como así, como una especie de frase medio encriptada, así como un poco misteriosa, para ayudarte un poco a saber por dónde tienes que tirar. Y bueno, y básicamente, pues, así estuvimos nosotros trabajando en esto, técnicamente dos años y medio. Porque bueno, ya como es eso, como ya os he dicho, pues no estábamos a full time y así acabamos. Entonces, cuando lo tuvimos, lo lanzamos en móvil. ¿En qué curso estáis? En Cuarto. En Cuarto ya. Entonces, ¿alguno ha publicado algo? ¿En qué plataformas? En Móvil Móvil. ¿Móvil? Pues bueno, entonces vosotros, supongo que los otros igual también por lo que os explican aquí y tal, sabéis que publicar en Móvil es muy fácil. O sea, te haces la cuenta, la pagas el mismo día y nada, y ya puedes subir el juego a revisión. Entonces, nosotros también, en esa época, nos parecía que era como la manera más sencilla, ¿no? Porque nos habíamos estado dos años y medio haciendo un juego, ya poder, ¿no? Soldar nuestro hijo al mundo. Entonces, pues eso. Aunque, habiendo teniendo todo el tiempo el presupuesto de hacer y tal, conseguimos durante la primera semana estar en top 5 en España, dato importante, porque el juego es premio. Y bueno, para nosotros pues fue todo un impacto, pero en realidad no es una gran cosa, porque en España no se venden juegos. Entonces, realmente, igual estábamos vendiendo, no me acuerdo, pero quizás, no sé, menos de 100 juegos al día, seguro. O sea, igual no ha llegado a 20. Y bueno, ya lo veis, o sea, hemos llegado hasta el 1 por delante de la heladería del Dr. Panda, que son unos hijos de perra, siempre están muy arriba. Eso sí que saben. Pues eso, para nosotros pues fue todo un subidón, pero sí que es verdad que eso tampoco nos reportó un montón de ventas. Y luego, cuando sacamos en Alpel, no fue tan bien. También es verdad que tardamos dos meses en publicar, desde que publicamos en Android. Y habíamos perdido un poco el fuelle, porque al principio, ¿no? Toda la gente, al menos los conocidos, puedes aprovechar, ¿no? Que haga un poco efecto, ¿no? Boca oreja, y diciéndole a la gente, bueno, amigo mío, ¿no? Te invito a un café y te bajas mi juego y tal y cual. Y esos amigos, pues luego le dicen a sus amigos y tal. Entonces, en esta segunda fase de Android, ya mucha gente se había olvidado y tal. Hay de Apple y se había olvidado. Y yo creo que eso que perdimos un poco de folle y tal. Y que si volviéramos a publicar el móvil, yo creo que lo suyo es publicarlo a la vez. O sea, más vale esperarte un poco de tiempo y sacarlos los dos a la vez. Porque si no la gente se siente un poco como, también, como abandonadita, ¿no? Igual se hubiera sido al revés. Igual los de Android tuvieran que estar a hablar. Y nada, a los pocos días de haber publicado el juego ganamos el Big Head Monkey Awards. ¿Lo conocéis? ¿Sí? ¿Os habéis presentado algún proyecto? Yo creo que estuve cuando... ¿Cuando subí yo? ¿A recoger? Ah, esto es 2015 creo. Mejor juego de móvil. Sí, claro, no habíamos publicado juego en ninguna otra plataforma en aquel entonces. Entonces, competíamos solo en móvil. Y bueno, pues entonces ya sabéis que es un concurso, a ver, es nacional, bueno, incluso diría autonómico. No hay muchos juegos de fuera de Cataluña, pero está muy bien porque hay premio en Metallica. Así que yo sería un concurso donde iría tirando cada año por si lo hacemos casi. Y nada, como yo me vine muy arriba entre lo del top y lo del premio y me puse pues a pensar, ¿no? Que era el momento de tirar adelante lo que sería el concepto de marca y la identidad pues un poco más ya corporativa de la empresa. Y me puse a aprender hacer serigrafía y nada, estuve pues nada, casi un mes o un mes y medio aprendiendo a estampar. Y hice pues nuestras propias camisetas y, bueno, me emocioné un montón ante la tienda online y tal, pero no funcionó tan bien como yo esperaba que funcionase. Entonces como que me adelanté un poco al tiempo y sí que es verdad que nos ha servido para tener como uniforme ya para ir a eventos y tal, pero igual me podía haber esperado porque creo que era demasiado temprano. Y entonces pues aprovechando que lo tuve para estos game lab de 2015, pues ya teníamos como dicho un informe y fuimos a enseñar el juego por primera vez en un ordenador para que la gente lo probara. Estábamos nosotros en esa época también en medio de la campaña de Greenlight y a nosotros nos fue muy bien que estuvieran estas dos cosas paralelamente juntas porque la gente podía probar el juego. Y entonces en el momento que se levantaba les decía, bueno, pues si quieres que lo publiquemos nos votas en Greenlight. Entonces pues nada, mientras estamos ahí, físicamente ahí, nos viene alguien y nos dice, hey, felicidades. Y nos dice, ¿qué? ¿Qué habéis pasado Greenlight nosotros, en serio? O sea, ¿qué me estás contando? Entonces pues, es todo muy guay, ¿no? Esta cosa que fue de otra, pero yo creo que está guay a veces si puedes tenerlo en cuenta, hacer coincidir como dos acciones, por ejemplo un evento con una acción de marketing, para que una ritualmente la otra. Y otra cosa así guay que nos pasó en ese Game Lab fue que conocimos a nuestro primer youtuber, que es un chico que se llama Álvaro, es que no me sé el orden de los números. Sí, es que tiene un... Ocho, cuatro. O cuatro, este mismo. Gracias, gracias, porque si no me lo voy a inventar, me van a pillar, si me hago un índice. Pues este chico tiene un canal, entonces es muy conocido, jugando al Clash of Clans y tal, pero luego tiene un canal secundario donde él juega en plan Cajón de Hansel, que juega todo lo que quiere. Entonces pues, probó el juego, le pareció guay y lo quiso jugar en su canal. Y bueno, nos reportó pues otra vez un poquito, ¿no? De descargas extra y tal, pero bueno, tampoco nos forramos de esta, ya os lo digo. Lo único malo así que hicimos es que en todo este tiempo, de dos años y medio ya, aquí ya iban casi dirección a tres, que no habíamos enseñado el juego fuera de nuestros colegas nunca. O sea, fue el primer evento que fuimos y el juego ya estaba publicado en móvil. Entonces, igual deberíamos haber enseñado quizás el juego un poco antes. Pero bueno, ya aprendimos para siguientes ocasiones y ya hemos intentado, eso ya lo hemos intentado mejorar. Así que nada, por eso pasamos el Greenlight y pudimos finalmente publicar Mecánica en Steam. Otra cosa muy guay que también nos pasó, que no sabíamos, o sea, por puro también desconocimiento, porque hemos ido un poco así, al principio, muy de cabra loca, tira pa'lante. Es que Steam tiene una comunidad hacía, la gente que hace juegos que está muy bien. Por ejemplo, a nosotros nos salió la oportunidad de una comunidad rusa que nos tradujo todo un juego gratis. Entonces, al principio, obviamente, dices, rusos, gratis, no sé, no sé, Rick, parece falso. Pero no, pero investigamos, estuvimos viendo, nos dijeron, no, a ver chicos, que hemos traducido otros juegos que están guay, this world of mine y tal. Bueno, igual, igual sí, entonces, vale, investigamos un poco, vimos que había otra gente que había trabajado con ellos, y estaban contentos y nos tiramos a la piscina y, por suerte, pues salió muy bien. Y, pues eso, y conseguimos, pues, que el juego estuviera traducido en ruso a poco, bueno, a poco, quizás no tan poco. Esta vez creo que tardaron unos meses, porque, claro, ellos lo hacían a su bola. Pero, bueno, conseguimos ese juego traducido gratis y ya con la confianza de que eso pasaba, pues, ya teníamos en mente, ¿no?, que si volvía alguien a ofrecerse, pues, que las cosas más o menos salían. Y de estas también en el foro de Steam, pues también salió, el chico que lo ha traducido, el francés, que también lo traducido gratis. Y también salió de ahí. Así que, eso también mola mucho, tiene sus mierdas, pero también tiene sus cosas que molan. Esto se supone que es un prototipo de un juego para móvil que íbamos a hacer cuando terminamos. Porque estábamos muy cansados de haber pasado tanto tiempo haciendo un desarrollo y dijimos, no, no, ahora un desarrollo corto, seis meses, lo liquidamos y tal. Y empezamos a hacer un juego para móvil de estos de machacar, machacar zombies, machacar guacamole, ¿no?, pero en vez de un móvil. Y ya cuando llevábamos, eso, unos dos meses trabajando en él, empezamos a reflexionar y dijimos, un momento, un momento, ¿vamos a tener dinero para inventarlo en public? No. ¿Qué estamos haciendo? Porque iba a ser un juego free to play, que lo que iba a hacer era como cross promotion con mecánica. Pero claro, si no conseguíamos que tuviera un montón de usuarios, no iba a servir de nada. Entonces nos paramos, lo aparcamos, bueno, básicamente está tirado a la basura, no creo que lo rescatemos nunca, pero aparcamos esto y nos pusimos a pensar, a ver qué es lo que queríamos hacer con nuestros recursos, siendo dos personas, ¿qué podíamos hacer? Entonces fue cuando empezamos con Adata Knife. Adata Knife es otra vez una aventura gráfica, también pone en click, y la hicimos usando el motor y todo lo que habíamos aprendido cuando publicamos mecánica. O sea, lo que hicimos fue en plan, intentemos explotar al máximo los recursos que tenemos, tanto a nivel, o sea, recursos económicos como recursos personales. Y cogimos todo el feedback que nos había dado la gente, y mejoramos esas cosas, nuestros detalles que a la gente no le habían acabado de gustar, y potenciamos todo lo que le había gustado a la gente. Entonces mantuvimos el humor adulto, sarcástico, negro, y el estilo visual, que era así como una infi muy impactante, y cogimos otra historia, con otra protagonista, que la rescatamos. Esta sí que es rescatada, es una psicótica original del año 2007, de la versión 2. Entonces empezamos este proyecto, que va de una niña que es carnicera, y le encantan los animales, pero también le encanta la sangre, y comer la carne poco hecha. Entonces pues tiene un dilema. Lo que decide hacer es montar una religión para poder combinar estas dos cosas, y no sentirse culpable. Y bueno, el juego pues va de todo este proceso que ya pasa, ¿no? Desde que no le solucionan, hasta que crea su propio culto de matar a los animales. Entonces ya teniendo los dos juegos, lo que empezamos fue a construir el proyecto de la psicótica pensus, como si fuera una serie de juegos, todos lamentados en el mismo universo, pero que no tenían por qué ser del mismo género. Había dado la casualidad, ¿no? Que los pilares, lo que habíamos empezado, eran dos aventuras gráficas muy narrativas, con mucho guión y mucho texto, una historia muy importante, era como lo más potente, pero que poderlo ampliar en un futuro, a base de otros tipos de juegos, y no atarnos a un solo género, sino manteniendo una estética, poder hacer juegos de todo tipo. Cuando tuvimos esto preparado ya, toda la idea, lo presentamos en Gebretene, donde conocimos a David, y eso nos permitió entrar en el proceso de incubación. ¿Os lo han explicado? Sí, ¿no? Sí, 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 no hay. Ah, sí, ya, qué bien. Bueno, pues entonces ya sabéis, ya sabéis cómo va. Y, pues eso, conseguimos, pues, eso que era como un poco para nosotros poder pasar, ¿no? Desde personas que estaban en su casita haciendo cosas, ¿no? A poder ir a un co-working y tal, que eso siempre, dices, joder, como bueno. Y antes de empezar la aceleración, nada, creo que una semana o así antes, conseguimos reclutar a una persona más, que es nuestro amigo que vive toda la vida. Él había tenido ya dos empresas de videojuegos, era un designer y también había estado coordinando los equipos, y se había casado, había dejado, había cerrado los estudios y tal, y estábamos un poco en plan crisis de vida, y lo captábamos, le dijimos, vente, bacala, que nos vamos a ir a un co-working to guapo y no tendrás que trabajar en pijama en casa. Venga, dale, dale. Y entonces, pues, eso nos permitió, pues, ser un equipo un poco más ya multitasking y más completo. Entonces, él entró y empezamos esto maravilloso que es el prototipo de lo que iba a ser nuestro tercer juego. Todo guapo, ¿eh? Chun, 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 chun. Lo he puesto a propósito, me gusta mucho esta parte de aquí. Pues eso, entonces nosotros, Javi y yo, estábamos haciendo, Javi es el chico, el chico de enlazos, Javi. Y yo, estábamos haciendo Agatha Knife, o sea, estábamos en medio de producción, y él se puso a hacer el prototipo en Unity de nuestro tercer juego, porque iba a ser, bueno, iba a ser, es un brawler 2D, y lo queríamos enfocar a consolas. Entonces, con motor propio, hecho en Java, pues va a ser que no. Entonces, pues, quisimos hacer un poco así de, en plan, vamos a empezar como desde cero, ¿no? Hemos llegado hasta aquí, con las aventuras clásicas, y de aquí para adelante, ya usamos motores que estén hechos y testeados. Y, bueno, y mientras estábamos en todo este, en esta porágine de ir a clases del, de GameBCN, asistir a, a masterclasses y tal, y desarrollar, teníamos un juego a la venta, o sea, seguíamos teniendo mecánicas, ahí, y había que apretarlo. Y lo que hicimos, salimos en dos bundles. Este fue el primero. Los bundles, están muy bien, porque, sobre todo cuando, el ciclo de vida del juego se está a punto de acabar, pues te ayudan a, a darle, pues, una segunda oportunidad. Pero, claro, hay que tener en cuenta que, igual, si el juego todavía tenía vida, lo matas. Porque en internet, ya sabéis, como en Steam Spy, no solo Steam Spy, hay otras páginas donde te salen todas las gráficas de los precios de, a cuánto ha estado el juego, en qué bundles ha estado, con qué juegos ha estado, incluso, y no hay el precio relativo en proporción al precio de lo normal. Entonces, la gente puede ver, ¿no?, cuán barato ha estado. Entonces, si tú ya has rebajado tantísimo el juego, ¿no?, que ha estado, a lo mejor, yo qué sé, a 15 céntimos, es difícil, ¿no?, superar eso en rebajas de Steam. Entonces, pues eso, nosotros, hicimos esta maniobra, nos reportó, creo, unos mil euros, pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta a veces que, más vale igual esperarse un poco porque un poco sentencias el juego a eso, a vivir, ¿no?, ya para siempre de bundle en bundle, porque una vez sales en uno, no, puedes salir en otro, pero ya te darán, cada vez que salgas, el juego te dan menos en el bundle, o sea, la primera vez que sales te dan más, la segunda menos, y así supongo que hasta el final que ya no te dan nada, no lo sé, de momento no hemos llegado a ese punto. Y bueno, y aquí, y esto es la maravilla del demo de MCN, que fue un día muy, para nosotros fue muy importante porque tuvimos que preparar el pitch que eran 7 minutos en inglés delante de 200 personas y de las cuales algunas eran posibles inversores y yo me tomé un mes para prepararme esto, o sea, estuve un mes dedicada a 8 o 9 horas al día a prepararme esos 7 minutos. Lo bueno es que creo que nos salió, bueno, sí, nos salió bien porque conseguimos pasar de fase y llegamos a la aceleración, que era llegar a la financiación de Casa Capital Risk con la Generalitat, que es un préstamo, bueno, son dos préstamos participativos. ¿Sabéis lo que son? No. Pues son unos préstamos donde las personas que te van a prestar el dinero al cabo de dos años, bueno, depende, ¿no? Estos en particular al cabo de dos años te miran las cuentas y dicen, a ver, qué habéis hecho, cómo ha asumido el valor de la empresa y deciden si te perdonan la deuda y transforman esa deuda en acciones de la empresa, digamos, se meten en tu empresa o si te salen y siguen con el proceso de deuda normal y corriente y solo quieren, digamos, que les devuelvas el dinero y ya está. Entonces nosotros ahora mismo pues estamos en este punto, ¿no? de que nos han nos han prestado dinero todavía no nos han preguntado cómo estamos para entrar, o sea, somos nosotros solos todavía. Y estos tan guapos somos nosotros en el camodo. Porque cuando, o sea, la aceleración tiene una parte también, o sea, es como la incubación tenía la parte de que te vas también al co-working, solo que pierdes, digamos, toda la la mentalización. Ellos están ahí como para ayudarte en consultas puntuales, pero tú ya vas solo, o sea, tú ya has formado la empresa, hecho la ampliación de capital, ya tienes tus tus eso, tus tus todo, o sea, lo tienes que tener ya todo como una empresa normal, porque si no, no puedes funcionar. Y para poder pedir dinero hay que tener dinero, o sea, no solo el ratio que te pida el préstamo, o sea, hay que pagar el notario y la gestoría. Entonces, siempre que se pueda, ¿no? Ir dilantando este proceso y ir haciéndolo como por pasitos, ¿no? En plan, al principio, ¿no? En casa y sin cobrar. Luego, pues eso, solo en el momento hasta que tengas que dar de alta la empresa, pues, no por eso, no darla de alta, porque es pagar todos los meses y si no tienes ingresos, pues no te importa. Entonces, pues bueno, aquí ya hicimos como un movimiento muy grande y ya estábamos prácticamente, bueno, ya dábamos una empresa, digamos, entre teenager y adulto. Entonces, esto, me puse a pensarlo después de toda la mala experiencia, bueno, tampoco mala, ¿no? Pero no buena del merchandising que hice en la primera, la primera tungada cuando sacamos a Mecánica, pensé, a ver, pero la gente ¿por qué viene? O sea, ¿por qué viene a nosotros por los juegos? ¿Por qué le interesan los juegos y es lo que le llama la atención? Pues quizás lo que tendríamos que hacer nosotros es ofrecer el juego en primera instancia y luego, pues ya algo más, si acaso, ¿no? Y fue cuando salió la idea de esta Blind Box donde viene la key del juego, viene numerada también y está limitada y viene la bolsa también estampada que te sale que te sale raro y bueno, y esto pues parece que ahí acertamos mucho más el sentido porque las preparamos para varios eventos que fueron viniendo y la verdad es que la gente realmente esto sí que ya le entraba mucho mejor. Este es el Game Lab de 2016 que aquí ya veis ¿no? que teníamos montado un parapeto ya bastante importante, teníamos flyers, los juegos, chapas caramelos, marcos puestos en las pantallas, de todo y esto a nosotros nos valió para llamar un montón la atención, además estábamos bajando las escaleras y pa, te lo encontramos de cara y conseguimos que gente como Noah Halstein que fue diseñador de Indiana Jones and the Fate of Atlantis y el mismísimo Rami Ismail o también la prodigiosa Adria Wallick la persona que está en cargo de la Rinja que era un gran drama de mí, ojalá podré ir. Pues esa gente se sentó y probó nuestro juego entonces pues fue un momentazo ¿no? de decir joder ¿no? gente ¿no? con un estatus de un nivel bastante alto ¿no? Esto es una cosa ¿no? que tiene el Game Lab que hay que admitírsela es que traen a los rockstars todos los años te traen ahí a personalidades súper importantes de los videojuegos y a ti te da la oportunidad ¿no? de que si consigues ¿no? en algún momento secuestrarles o algo pues eso que puedan que puedan ver tu juego ¿no? y si les llama la atención y los consigues convencer pues eso hacer tener conversación con ellos y tal incluso también yo conseguí hablar así muy de rebote con John Romero o sea yo estaba ahí de pie y John Romero se quedó en plan mirando y dijo en plan así como bonito están y yo en plan ¿está hablando de mí? ¿en serio? y me estuvo ahí dando palique creo como que 40 minutos o así así que la verdad es que el tema ¿no? de tener una imagen como impactante y cuidarla y cuidar los stands y y cómo presentas tu juego es como muy importante porque si no al final aunque hayas invertido lo mismo igual lo pierdes solo igual quedarte solo con lo que vale el stand es también tirar la pasta y después del game club pues pasamos de ser 3 a ser 5 quisimos contratar para empezar el tercer proyecto ya en serio a nivel producción a dos personas una chica de animación y diseñadora de personajes y un lead programmer porque así Javi que hasta aquel entonces había sido el que programaba pues él pasaba a producción y y así pues había una persona simplemente pues se salvagrada del código y tal fue un proceso bastante para nosotros bastante doloroso porque creo que nos pasamos todo verano prácticamente dos meses para elegir a las dos personas porque evidentemente no teníamos departamento de recursos humanos éramos nosotros y tuvimos eso que repasar todos los currículums respondíamos a todos los mails incluso había gente que igual veíamos que había hecho una carta de presentación un poco floja o que había dicho algo o presentado algo que no estaba al nivel y le mandábamos feedback de vuelta en plan mira no nos interesa tu perfil pero creemos que si quieres aplicar mejor igual enfocar tu presentación así o sea no sé nos gustaba tomárnoslo en serio igual este fue nuestro problema ¿no? y ahí y teníamos todo basado como en un sistema de votaciones teníamos nos poníamos unos post-its que eran calavera 1, 2, 3, 4 y corazón entonces a la de 3 decíamos 1, 2 y 3 y votábamos los 3 entonces sumábamos las puntuaciones y íbamos haciendo como un ranking ¿no? para saber ¿no? qué personas iban antes en las entrevistas qué personas iban después es que luego evidentemente la gente te iba te podían cambiar las cosas ¿no? pero básicamente lo hicimos así y lo hicimos así en todas las fases o sea desde el básico no entrega de currículo hasta la entrevista presencial la gente que hizo entrevistas por Skype las pruebas personales y luego la última entrevista o sea estuvimos reunidos todas las semanas fue un poco infernal pero bueno creo que al final valió la pena y eso pero sí que hay que tener en cuenta no sé si tenéis interés de montar una empresa indie y con ello tener que contratar gente pero también que sepáis que si vais a pedir trabajo a unos pobres indigentes que sepáis que la gente intenta hacerlo lo mejor que puede y este fue el primer Barcelona aquí fue presentamos avatar a la gente y este tipo de eventos es como están las antípodas del game porque aquí es público generalista pero así a granel supongo que habéis ido a visitarlo este año ¿qué día fuisteis? todos a viernes bueno pues si no fuisteis el sábado igual os perdisteis parte de la marabunta pero bueno igual ya visteis que esto es como si fuera una especie de salón del manga pero ahora de los videojuegos eso está muy bien para enseñar el juego porque te acercan al posible al posible comprador ¿no? al final a tu potencial cliente tiene sus cosas buenas sus cosas malas porque es muy amplio ¿no? y te vienen para nosotros claro se nos sientan niños a lo mejor de 10 años que no son nuestro target pero luego también igual se sienta gente que no era nuestro target pero se convierte así que bueno es también otro tipo de evento donde sacar otro tipo de feedback muy diferente como más para probar cosas y validar quizás ideas, conceptos nosotros en realidad pues de esto nos llevamos pues también el hecho de eso de haberlo enseñado así a un montón de gente desconocida por primera vez incluso conocimos a algunos youtubers no youtubers una chica que es youtuber la otra la otra es streamer y eso también estuvo estuvo muy guay la que es youtuber se llama Isis ella tiene como un canal juega muchas cosas de ingotendo y para niños y no es prácticamente para nada su audiencia no es para nada nuestro target pero la chica en sí es muy baja y es colega y luego la que sí que digamos con la que tenemos más afinidad es una chica que se llama Zahira Gamer y ella tiene un dentro de su canal tiene un programa de indies y cada semana juega un juego al final hace una entrevista a los desarrolladores y quieres que no pues eso te da un poco de contacto con otra gente te hace salir un poco de tu círculo porque ya tienes un público y tal y también te ayuda a darte un poco de visibilidad entonces encontrar a veces personas influencers de estos digitales que sean como más afines a tu nicho quizás es más provechoso que encontrar con un gran youtuber que te haga un gameplay porque su audiencia es tan basta que a muchos de ellos se va a soldar muy fuerte y relacionado con esto esto es un evento súper pequeño que hacen en Londres que se llama Venture X que es de aventuras gráficas entonces ahí nosotros fuimos con pretensión en plan para ver que se cocía y tal pero ahí lo que hay es como una especie en este tipo de eventos una especie de mezcla perfecta entre el profesional y el público objetivo más generalista porque es gente especializada en jugar al tipo de juegos que tú haces es gente que te puede dar un feedback como muy concreto pero a la vez si les gusta y se quedan pues pueden llegar a comprar tu juego entonces este tipo de eventos también no los hay de todos los juegos evidentemente no los hay de todos los géneros pero si hay si hay este tipo de cosas que encajan con tu proyecto es otro tipo de evento a tener en cuenta para sacar otro tipo de cosas diferentes en este punto esto es hace una bueno hace todavía no hace un año esto fue en diciembre de 2016 que se nos acabó ya la aceleración ya todo el proceso ya de de empresa ya no es una empresa seria ya llevamos ya mucho tiempo haciendo el juego ya habíamos publicado uno y estábamos a punto de publicar otro y nos tuvimos ya que mudar a nuestras propias oficinas dar de altas servicios contratar papeleo buscar oficina fue una época bastante estresante no os diría que me arrepiento porque está muy bien tener tu propio espacio la verdad después de haber estado tanto tiempo de coworking es una cosa que mola pero sí que es verdad que lo pasamos mal porque o sea estábamos desarrollando y tuvimos eso que mientras estábamos haciendo cosas ir a Ikea e ir a ver locales o sea es lo mismo que cuando te mudas de casa pero encima para el trabajo o sea es un poco miedo pero bueno ahora estamos bueno y justo nada ya lo que pasó luego es que conseguimos terminar mecánica ahí y la publicamos en Steam lo que pasa es que nos pasó una cosa maravillosa es que fuimos uno de los últimos baches de Greenlight y no sé si estáis al tanto pero los últimos baches de Greenlight al principio iban pasando los juegos de 150 de 200 pues para estos últimos baches bueno hacían muchos más baches más seguidos y más grandes o sea iba pasando la gente en plan así por el tubo así y plan venga Greenlight a este a este también a este venga dale dale entonces nos encontramos que cuando salió el juego o sea había una cantidad de juegos brutal que iba saliendo al día y aún habiendo hecho un juego mejor con presupuesto con presupuesto de marketing o sea contratamos una campaña de PR con una PR americana o sea haciendo las cosas bien no conseguimos hacer las cosas los resultados no nos salieron mucho mejor que con mecánica entonces estamos un poco un poco tristes con el lanzamiento de Agatha Knife porque la verdad es que intentamos mejorar todo lo que habíamos hecho intentamos mejorarlo al menos un poco en plan esto es ping 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 y ponernos como por encima pero no no salió o sea Steam no nos jodió la vida pero bueno no hay que venirse abajo porque claro estábamos también haciendo otro juego así que bueno un poco pues yo me puse ya a pensar que iba a hacer para para Agatha Knife y y diseñé la edición de Agatha para tener la lista para ya para los siguientes eventos hice esta blind box que tiene más cositas y tal porque el juego en sí es más caro Agatha que mecánica entonces pues pensé que tenía que ofrecer como algo más tenía que ser como un plus entonces me salió esta idea de cajita piñata porque sirven así como bastantes cositas donde te salen el cedito y los pins y la historia original para que la gente que quiere coleccionar y tal sepa el contexto de la historia original del año 2007 pues hice esta caja y la tuve pues ya preparada para para tenerla en eventos ya un poco o sea ya hemos ido un poco mejorando como el timing de las cosas y ahora ya vamos sacándonos las cosas en el tiempo que toca y cuando más o menos la gente está predispuesta y preparada para para querer comprarla Gamescom es un momento en el año así que si tienes un estudio de videojuegos es importante digamos que es como la la feria de Europa ir a enseñar el juego ahí yo creo que es tarea titánica porque es no o sea puedes ir por libre pero tienes que alquilar el espacio montadores que te hagan un bus es una locura y para ir con gente montando para ir gente que tiene stands compartidos está muy complicado porque está mucha gente que quiere ir entonces Gamescom es un momento importante quizás para ir a hacer business es posible es posible ya que Ramón os haya explicado pero os explico como como funciona Gamescom a nivel negocio hay una plataforma que se llama me to match que está como está adherida a la Gamescom y toda la gente que va a la Gamescom vale toda no pero la gente más o menos ya que sabe se registra entonces eso te permite como hacer reuniones tener una agenda y ya vas al viaje o sea haces el viaje ya todo planificado con quien te vas a reunir a que hora y tal y te puedes preparar las reuniones que son unas reuniones muy cortas de 20 minutos o así y entonces ahí pues tú tienes como tu bala de plata tu oportunidad para impresionar a a publishers o a gente también de de otro tipo de de empresas por ejemplo va gente que hace cosas en plan la gente de los que son japoneses pues nosotros este año hablamos con ellos y también evidentemente fuimos a hablar con publishers ¿no? pero que eso es un poco ¿no? la diferencia que tiene Gamescom ¿no? o sea el gran peso que tienen para un estudio indie poder ir ahí ¿no? si te lo puedes permitir la entrada es barata digamos el problema es que colonia en esa época es cara pero hasta decir basta y que es carísimo pues comer y tal por ahí pero en sí la entrada en sí no es muy caro al menos por ahí por ahí compensa y esto somos nosotros hace un mes no sé si bueno un mes si algo Ramón es gran defensor Ramón Ramfria es gran defensor del Busan Indie que es un festival que se hace en la santísima Corea Corea la buena entonces nosotros hombre si ya ves está Corea la buena Corea la mala ¿no? pues fuimos a la Corea de abajo y la verdad es que es un festival que es muy pequeñito está muy bien porque tiene en su propio concurso si te eligen para que no puede ir cualquiera tienes que presentarte y si te eligen vas te pagan la estancia y el bus solo tienes que pagarle el billete de avión y luego es eso hay el concurso y nosotros por nuestra grandísima sorpresa pues ganamos el premio a excelencia narrativa o sea estar ahí en Corea es toda una experiencia porque la cultura es muy diferente y la cultura de videojuego también o sea afecta a todas las áreas este choque cultural ahí por ejemplo yo me encontré a gente jugando en el metro a una especie como de LOL o sea nosotros aquí tú miras a la gente en el metro están jugando al Candy Crush pero ahí la gente o sea está jugando a algo bastante hardcore o sea son muy frikis y yo no entiendo o sea va muy rápido si no sabía decir qué estaba pasando en ese momento porque no lo sé o sea solo veía que la tía en sí iba así como y yo como madre de Dios y estaba pues como muy extendido o sea daba igual que fueran igual eso chicos jóvenes como chicas que eran jóvenes como súper maqueadas como para salir de fiesta y mientras estaban esperando jugaban a eso hombres como que parecía que iban a trabajar ya más mayores también jugaban entonces ahí hay como una cultura de videojuego muy diferente a la que tenemos aquí ahí seguro que salen un montón de productos que nosotros aquí no tenemos ni idea y que y llegar ahí también tiene que ser complicado porque habrá cosas que ellos no entiendan cosas que aquí funcionan muy bien ahí son impensables que funcionen entonces hay que tener en cuenta ¿no? si quieres implantarte en plan experiencia asiática si tu producto les puede llegar a molar o no nosotros hemos tenido la suerte no se si por gráficos o por qué y les llaman la atención y cuando se lo leen pues pues les mola mucho así que ahí que guapo este David no se ve esto es este año es que pensé jo tenemos más fotos y yo le digo Javi no tío esta es perfecta que sale David y cuando se vea lo va a flipar hay un proyecto pues esta ha sido la primera vez que hemos presentado Cold Guns el tercer juego hacia el público general y nos ha traído pues todos estos meses de desarrollo que hemos estado hasta aquí y bueno os voy a poner un pequeño vídeo porque ya explicaros más es un rollazo y como veis lo que lo que he seguido comentando que había un cambio no me hicimos borrón y cuenta nueva pasamos de las aventuras y estamos haciendo un bitema con otra vez con algunos toquecitos de cosas diferentes tiene muchas narrativas así que lo hemos heredado o sea tiene una línea una historia que es muy importante hay decisiones que puedes tomar que pueden cambiar el curso de la historia del juego y luego también hemos añadido una cosita así chula de de gestión de recursos donde tú gestionas la vida en tiempo real entonces bueno intentamos hacer como hay muchos brawlers hay muchos juegos de yo contra el barrio y pegar hostias pero si vas a hacer algo que ya existe intenta mejorarlo y nada y aquí estamos y hasta que hemos llegado y bueno si el año que viene vosotros ya no estáis pero si el año que viene me llaman pues os preguntaré qué tal ha ido desde hoy hasta entonces gracias aplausos 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 aplausos